Yo, yo que estamos aquí con un nuevo video, bueno chicos, viene a este nuevo video, esta vez sobre una gran mala noticia para la franquicia de Eden Zero, pero antes que todo, los saludos de hoy son para Pazara Touhou, Flan de Birria y Jesús Bautista. Estas fueron las tres más personas que comentaron en el video pasado, si quieres avisar, dame por este video, comentame lo más rápido posible en este, y saldrás dudando en el próximo, muchas gracias por comentar. Bien, como muchos ya sabrán, el día de ayer 2 de octubre, se publicó el último episodio del nuevo anime de Eden Zero, o sea que justamente el día de ayer acaba de finalizar, los productores de este anime dieron un comunicado cuando finalizó este último episodio, pues en este decía que las aventuras continuarán, y de esta manera muchísimas personas aseguran que con esto no están confirmando la segunda temporada del anime, pero esto no es del todo correcto todavía, ya que esto no está del todo correcto, pues el comunicado completo decía lo siguiente, Gracias por ver el último episodio de nuestra animación televisiva Eden Zero, las aventuras de Shiki y sus amigos continuarán, así que por favor siga apoyándolos. Y después de este comunicado anterior, se dio un nuevo comunicado, en este nuevo comunicado se nos informaba, que el director del proyecto para el anime, había fallecido justamente el día de ayer 2 de octubre, y el comunicado decía lo siguiente, Lamentamos informarles de que el director de la animación Eden Zero, Yuji Suzuki, ha fallecido. Nos gustaría expresar nuestro más sincero pésame a la familia, todos estamos todavía incrédulos, y tristes por la repentina noticia de su muerte, nos gustaría dar las gracias al director Suzuki, por todo su trabajo en este proyecto, nuestros pensamientos y oraciones están con él en este momento. Ahora bien, solamente quedaría esperar que va a ser el estudio de animación, que trabajó para este anime de Eden Zero, si decidirán, mejor ya no continuar con una segunda temporada, y dejarla hasta ahí, o contratarán a un nuevo director, para que continúe las demás temporadas del anime, que muy seguramente van a ser esta última opción. Pero déjame tu opinión acerca de esto en la caja de comentarios, sobre tu pensamiento de que sucederá con el anime de Eden Zero, en un futuro cercano o lejano. Déjamelo en los comentarios, obviamente con respeto y amabilidad. Así que por momentos son todas las noticias que tenemos por ahora, de cualquier noticia que vayan avisando en un futuro cercano o lejano acerca de esta franquicia, lo voy a estar avisando rápidamente aquí en el canal. Así que si no te quieres perder nada, te pido que te suscribieras y que te vayas a botar una campanita, para que YouTube te acabezca su nuevo video. Pero bueno chicos, por momentos son todas las noticias que tenemos por ahora, y antes de retirarme, te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí el video sobre el anunciamiento de nuevos animes para el catálogo de la plataforma de Netflix. Si quieres ver, te voy aquí a la tarjeta, solamente dale click, tomas tu bebé y te mandará automáticamente. Obviamente solamente es de tu convencia, pero bueno chicos, que les haya gustado, que les haya encantado. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.